Buenos días, ánimo, ya va a pasar la gripa, ¿cómo les va con la gripa? Ya me está pasando, ya está pasando, pero es la temporada. Vamos el día de hoy a dar una muy buena noticia, vuelve a volar mexicana de aviación, esta es una línea aérea emblemática, histórica y durante el gobierno de Fox se privatizó, era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox. De esos favores que se hacían con propósitos electorales, cuando se alimentaban y se nutrían el poder económico y el poder político, se alimentaban y nutrían mutuamente. Entonces, Gascón Azcárraga apoyó a Fox en la campaña y cuando Fox llega a la presidencia la entrega mexicana de aviación. Posteriormente, la quiebra, despiden a los trabajadores, ya en el gobierno de Felipe Calderón. Y se desatienden hasta ahora que va de nuevo a volar mexicana. Y se les va a explicar en qué condiciones es el inicio, pero lo importante es que se rescata a esta línea aérea de México, luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a particulares, vamos a explicar. Esta línea va a estar manejada por la empresa Olmeca Maya Mexica, que va a administrar aeropuertos, los trenes, en especial el Tren Maya y Mexicana de Aviación. Entre otras empresas complementarias como hoteles y también parques ecológicos, todo lo que tiene que ver con un complejo para el desarrollo cultural y turístico de México. Le vamos a dar la palabra al general secretario, Luis Crescencio Sandoval González, para que él nos introduzca. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. El Ejército y la Fuerza Aérea son instituciones armadas que basan su actuar cotidiano en las misiones generales que les estipula su ley orgánica. La cuarta de estas misiones mandata realizar acciones cívicas y obras sociales que tienen al progreso del país. Tareas relacionadas con el desarrollo nacional que involucran diversos aspectos que van desde la generación de infraestructura hasta la dirección y administración de sectores estratégicos cuando es requerido, de acuerdo con las necesidades del Estado mexicano. Estas actividades no son una novedad. Las Fuerzas Armadas han realizado diversos proyectos, tanto para incrementar su productividad y contribuir directamente al progreso nacional. Actualmente se han aprovechado al máximo las capacidades, conocimientos y experiencia del personal militar para estos propósitos. Estas características las adquiere nuestro capital humano durante toda su ruta profesional al desempeñar diversos cargos y comisiones y en su preparación que se lleva a cabo en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Institución educativa de máximo nivel que cuenta con 44 planteles militares donde se imparten 232 cursos de posgrado, especialización, licenciatura, de formación de clases, de capacitación para el trabajo. Además de esta formación técnica militar, se realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, civiles y militares en diversos rubros, entre los que destacan la administración pública, economía, finanzas, dirección estratégica, políticas públicas, por mencionar algunos. De modo que son estas las capacidades, conocimientos y experiencias los que permiten al personal militar integrarse a la vida productiva de la nación en el ámbito civil, en los sectores público y privado, como es común en otros países desarrollados en los que sus Fuerzas Armadas se suman al progreso colectivo. En el caso de las mujeres y hombres que forman parte de la Fuerza Aérea Mexicana, poseen amplios conocimientos relacionados al ámbito aeronáutico debido a la naturaleza de su profesión, adquiridos precisamente en los planteles del sistema educativo militar que integran el Colegio del Aire. Así lo demostraron recientemente los 47 integrantes de esta secretaría que proporcionaron apoyo a la Agencia Federal de Aviación Civil para recuperar la categoría 1 de seguridad operacional en la aviación nacional. Estos atributos de profesionalismo y experiencia de personal militar son los que se suman para formar parte de la nueva aerolínea del Estado mexicano, que con el histórico nombre de Mexicana surcará a partir de hoy los cielos de nuestro país para proveer el transporte aéreo de calidad con nacionales y extranjeros, lo que representa un motor de crecimiento y desarrollo para el sector aéreo nacional. Para darles más detalles sobre esta actividad, cedo la palabra al general José Gerardo Vega Rivera, director general del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Como director general del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, del cual formará parte la Aerolínea Mexicana, deseo señalarles que la Compañía Mexicana de Aviación se fundó hace más de un siglo y es la primera aerolínea de México. Esta aerolínea se destacó muchos años por conectar vía aérea diversos destinos nacionales e internacionales, distinguiéndose por sus altos estándares de calidad. Mexicana suspendió sus operaciones en 2010 y hoy reinicia el vuelo con aviones de nueva generación, incluyendo aeronaves de menor envergadura para incrementar la conectividad hacia aeropuertos donde no pueden operar aviones con mayores dimensiones. De manera inicial, la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este último, no hay vuelos de aerolíneas. Asimismo, a futuro se incluirán otros aeropuertos para satisfacer las necesidades de todos los sectores sociales. Para lo anterior, Mexicana continuará incrementando sus capacidades para brindar un servicio de transporte aéreo de calidad, asequible a nuestros compatriotas y con altos estándares de seguridad, eficiencia y confort, siempre bajo la premisa de servir a México y contribuir al desarrollo del país y el bienestar de la población. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente. ¿Presentaríamos un video de la aerolínea? Por favor. Hoy, el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921, cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la Línea Aérea Nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país, pero bajo un enfoque social. Desde este momento, despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos. Con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de México. Los que integramos Mexicana, la Línea Aérea Nacional, tenemos como valores primordiales la identidad, responsabilidad, compromiso, actitud, honradez, seguridad, trabajo en equipo y lealtad. Despegando de nuestra base principal de operaciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea porta con orgullo el Águila Real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Inicialmente con Aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Point 737-8, Nueva Generación y Embraer ERJ-145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicana de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, somos más que una aerolínea, porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos. Y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto, pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. Mexicana vuela de nuevo. Mexicana siempre la primera. Bienvenidos a bordo. Señor presidente, hoy daríamos un enlace directo con el director de la aerolínea que se encuentra en Santa Lucía. Muy buenos días, señor presidente. General Sergio Montaño, director de Mexicana. Nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nuestra base principal, para presenciar con entusiasmo y optimismo el reinicio de las operaciones de Mexicana de Aviación. Este primer vuelo se realizará hacia el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones. Es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos. Al día de hoy hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en vuelo sencillo, redondo, con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional. Esto representa una diferencia sustancial para el bolsillo de nuestros vehículos con ciudadanos. Como ejemplo, el costo de este vuelo a Tulum tiene una tarifa única de mil quinientos cincuenta y ocho pesos el viaje redondo, mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los dos mil trescientos nueve pesos, un ahorro aproximado de setecientos cincuenta y uno. A mi espalda podemos ver el Boeing siete treinta y siete ochocientos de nueva generación. Nuestros pasajeros se encuentran a bordo de la aeronave, las puertas han sido cerradas y en un momento más iniciará su rodaje hacia la pista para cubrir el viaje inaugural, por lo que en preparación para el despegue nos trasladaremos hacia la torre de control para presenciar este emotivo momento. Muy bien, general. Felicidades. Esperamos el despegue del avión. Sí, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Iniciamos el informe quincenal de seguridad. En mi caso me toca exponer cero impunidad. Los eventos del 13 al 25 de diciembre. Adelante. Tenemos tres tradiciones por parte de la Fiscalía General de la República, tres personas, Benigno N., José Luis N. y Francisco N. Los tres están solicitados por cortes del estado de Texas, por principalmente delitos de tipo sexual, homicidio y una asociación delictuosa. Adelante. Tenemos la detención de Iván N., esto el 17 de diciembre, por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de CONAO, para complementar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer el 12 de diciembre en el Valle de Chalco. De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en compañía del ahora detenido al interior de un panteón en la colonia ex-hacienda de Jico, momento en el que Iván la habría atacado con un instrumento cortopunso cortante en el cuello, causándole la muerte para después huir. Adelante. Tenemos la detención de Marcos N., detenido el 13 de diciembre en Chimalhuacán, por la Fiscalía del Estado, con el apoyo de CONAO y la Policía Municipal. Cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una persona de interior reservada, hechos cometidos en noviembre del 2022 en el mismo municipio. De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas sobre la calle Canoas, en la colonia San Pedro, en compañía de Marcos, quien en algún momento, tras una discusión por deudas económicas, disparó con un arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte para después huir del lugar. Adelante. Tenemos esta detención, se trata de Sergio N., expolicía de Acatlán de Pérez Figueroa, en el Estado de Oaxaca, detenido precisamente por la Fiscalía de ese Estado, con el apoyo del Ejército Mexicano, CONASE, Guardia Nacional y CNI. Se le cumplimentó una orden de reaprehensión en su contra por probar la responsabilidad del delito de homicidio cometido en agravio de Alexander N., joven de 16 años, esto en junio del 2020. Sergio N. fue detenido en esa ocasión y luego fue exonerado en marzo del 2022 por un tribunal de enjuiciamiento, al considerar que no había elementos para condenarlo. Sin embargo, a petición de la familia de Alexander, se revaloró su probable responsabilidad, logrando ubicarlo en la localidad de Tetela, donde fue reaprendido el 18 de diciembre de este año. Adelante. Tenemos también la detención de Brian Salvador N., el 20 de diciembre, por la Fiscalía del Estado de Michoacán, apoyado con el Ejército Mexicano. Se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas, esto en junio del 2023, en La Ruana, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, en esa ocasión la víctima circulaba sobre una calle en La Ruana, a bordo de su camioneta, compañía de sus escoltas, en un momento en que fue agredido por un grupo de personas armadas, quienes tras cerrarle el paso con dos vehículos, accionaron sus armas en contra del vehículo, una camioneta blindada en que viajaba Hipólito Mora y al intentar salir del vehículo fue alcanzado por los disparos de los agresores. Adelante. Esta vinculación a proceso se trata de Gloria N. y Edgar N., se les acusa de su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, presuntamente relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro N., la primera mencionada de su hermana y el segundo su sobrino. Se les investiga por su presunta participación en la red delictiva que malversó más de cinco mil millones de pesos destinados a cárceles federales a empresas posiblemente controladas por Genaro N. a través de esquemas de triangulación de recursos. Ambos fueron detenidos el 14 de diciembre en Cuernavaca, Morelos. Adelante. Otra vinculación a proceso se trata de Ramona Ivette N. e Irvin Leonel. Ambos eran policías municipales en Chihuahua y se les acusa de su probable responsabilidad en delito de desaparición forzada en agravio de Oscar Giovanni y Adán Israel en Chihuahua en el año 2021. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los dos exagentes habrían detenido a las víctimas al exterior de un oxo en la colonia Sierra Azul, pero nunca informaron de su detención e incluso llegaron a participar en el proceso de búsqueda de ambas víctimas, quienes fueron localizadas sin vida posteriormente. Adelante. Una sentencia de 20 años y 9 meses de prisión en contra de Leopoldo N., ex policía municipal de Cuautitlán, Iscali, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y homicidio simple cometido en agravio del actor Octavio N., esto en octubre del 2021, sobre la autopista Chamapa Lechería en el Estado de México. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima conducía a exceso de velocidad y al percatarse de ello, el policía Leopoldo N. y otro más dieron seguimiento iniciándose una persecución. Los policías dispararon hacia el vehículo en el que viajaba la víctima e impactaron su unidad provocando que perdiera el control y se estrellara contra un montículo de tierra, ocasionando que el conductor falleciera a causa de una lesión por arma de fuego. Adelante. Esta sentencia de prisión vitalicia en contra de Omar N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido contra un adolescente de 16 años en mayo del 2022 en San Felipe del Progreso, Estado de México. De acuerdo a la investigación, Omar N. agredió física y sexualmente a la víctima para luego estrangularla en la localidad de Rincón de Los Pirules, con la finalidad de deshacerse del cuerpo. Lo trasladó a otro sitio donde lo abandonó en una zanja. Adelante. Tenemos esta detención de Samuel Rodolfo N. Él fue detenido el pasado 16 de diciembre por la Fiscalía de Sinaloa, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido habría participado en ese homicidio el 4 de mayo de 2022. Un día después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en una terracería en la comunidad del Ranchito del Sur de ese municipio. Rodolfo N. fue detenido en el fraccionamiento Villa Bonita al regresar a dicha ciudad después de haberse evadido de la justicia desde mayo del 2022. Adelante. Con esta detención de los 13 casos registrados de asesinatos de periodistas en 2022, ya tenemos 29 detenidos, precisamente con la detención de Samuel Rodolfo y aquí se incrementa también a 24 los vinculados a proceso. Adelante. Tenemos en esta ocasión dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En este caso se trata del juez de distrito Alejandro Alberto Díaz Cruz, quien favoreció con su decisión a Kevin Daniel N., presunto integrante del cártel de Sinaloa y detenido con más de seis mil pastillas de fentanilo. El primero de diciembre el juez Díaz Cruz liberó a Kevin Daniel tras decidir no vincularlo a proceso luego de ser detenido tanto por la Fiscalía General de la República como Sedena el 23 de noviembre en un cateo en Culiacán, donde se le aseguraron, como mencioné, más de seis mil tabletas de fentanilo, otras drogas y armas de diversos calibres. El juez Díaz Cruz se basó en un video que para su decisión se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no nueve, quienes fueron los que firmaron el acta de cateo, por lo que a su consideración no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia. Aquí el juez Díaz Cruz confundió los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos que les correspondía la búsqueda y localización de indicios y autorizados para firmar el acta respectiva. Segundo caso, adelante. Se trata de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito aquí en la Ciudad de México, quienes favorecen en este caso a un presunto secuestrador, Juan N., quien el 12 de marzo del 2020 ya había sido sentenciado a más de 33 años por el delito de secuestro en la gravia de dos personas. Ahora, el día 30 de noviembre, por mayoría de votos, uno en contra, el tribunal colegiado otorgó un amparo a Juan y ordenó al segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, que fue la autoridad responsable, para que absuelva a Juan y ordene su inmediata libertad. De acuerdo al colegiado, la detención de Juan y posterior puesta a disposición violaron el artículo 16 constitucional debido a que su detención no ocurrió en flagrancia, por lo que deberá ser absuelto atendiendo al principio de presunción de inocencia. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario. Señor presidente. Vamos a presentar el informe de seguridad conjunto del 12 al 25 de diciembre. Aquí podemos ver, es el estado total de las fuerzas que intervienen en este desplegado del periodo del 12 al 25 de diciembre, 290 mil 869 elementos. La que sigue. Y estas son las 12 misiones que vamos a ir viendo una por una ahorita a continuación. Personal, 290 mil 869 elementos. La que sigue. En lo que se refiere al apoyo de seguridad brindado por la Guardia Nacional, en apoyo de búsqueda de personas, se dieron en ese periodo cinco apoyos en cuatro estados, 83 efectivos y cinco binomios canófilos. Igualmente, apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el traslado de fertilizantes. Fueron 46 mil 549.86 toneladas, mil 89 viajes y se fueron 11 mil 382 efectivos. En lo que se refiere a reclusorios, 20 traslados, 325 internos, mil 470 efectivos se emplearon en ese trabajo. La que sigue. Y la que se hace en la seguridad en la Guardia Nacional sobre las carreteras, perdón, en aduanas, fronterizas e interiores, 4 mil 444 efectivos, 21 fronterizas y 11 interiores. Igualmente, en los aeropuertos, operaciones de revisión fueron 23 mil 768, 72 aeropuertos, 27 aeródromos y 518 efectivos empleados. La que sigue. Apoyo a seguridad en carreteras por la Guardia Nacional. Se dieron 41 mil 800 kilómetros de carreteras, efectivos 2 mil 577, vehículos 1 mil 804 y se realizaron 10 mil 514 operaciones en estos diferentes estados que podemos ver aquí en el mapa. La que sigue. Armas de fuego y cargadores decomisados. En diciembre, 676, en lo que va del año 10 mil 954 cargadores. En diciembre, 2 mil 793 y en lo que va del año 38 mil 491. La que sigue. Granadas y cartuchos. Diciembre, 102, en lo que va del año 722. En diciembre, cartuchos 119 mil 548 y en lo que va del año más de un millón 355 mil cartuchos. La que sigue. Detenidos. En diciembre, 705, en lo que va del año 12 mil 599. Vehículos, 622, en lo que va del año 11 mil 56. En lo que se refiere a drogas, fentanilo y metanfetaminas. Diciembre, lo que es fentanilo, 6.11 kilogramos. En lo que va del año 2 mil 328.99 kilogramos. En lo que sigue, se refiere a metanfetaminas. Diciembre, 10 mil 787.1 kilogramos. Y en lo que va del año 403 mil 204 kilogramos. La que sigue. Cocaína, diciembre de 2 mil 802, en lo que va del año más de 83 mil kilogramos de cocaína. Y lo que se refiere a marihuana, 1 mil 251. En diciembre, en el 2023 van 93 mil 969 kilogramos. La que sigue. Moneda nacional, diciembre 3.9 millones. En el 2023, 83.4 millones. Dólares americanos, 0.1 millón de dólares en diciembre. En el 2023, 14 millones de dólares. La que sigue. Lo que se refiere a erradicación, plantíos. En lo que va de diciembre, 717 plantíos. En lo que va del año 13 mil 485 plantíos. En lo que se refiere a hectáreas, 60.2 en diciembre. Y en lo que va del año mil 817 hectáreas. La que sigue. En lo que se refiere a amapola, en diciembre, 3 mil 590 plantíos. En lo que va del año 61 mil 188 plantíos. En lo que se refiere a hectáreas, 425.4 hectáreas. Y en lo que va del año 10 mil 52 hectáreas. La que sigue. En lo que se refiere a coca, 7 plantíos. En lo que va del año 125 plantíos. Y las hectáreas, 1.8 en diciembre. 27.1 en lo que va del año. Aseguramiento de laboratorios clandestinos. En el periodo del que estamos hablando, 11 laboratorios. De lo que va del 1 de diciembre del 18 al 25 del diciembre del 23. Dos mil 357 laboratorios. La cantidad aquí en lo que va del 12 al 25 de diciembre fueron 9.72 toneladas de metanfetaminas. Y 206.42 toneladas de sustancias químicas diversas. Y se evitó la producción de 127 mil 399 toneladas de metanfetaminas. Esto es la afectación económica en lo que va de este periodo. Y esto es la afectación económica en lo que va del 1 de diciembre del 18 a la fecha. La que sigue. Para el fortalecimiento de aduanas y puertos, tenemos 50 aduanas. Fronterizas, 21. Interiores, 13. Marítimas, 16. En total, efectivos que están trabajando en esas áreas, 7 mil 695. Los resultados aquí los podemos ver, armas de fuego 6, cargadores 127, cartuchos 1.692 de 28 detenidos, vehículos terrestres 43. Estos son documentos por cobrar, hidrocarburos, material combinado con cocaína y metanfetaminas. Lo que sigue, por favor. En lo que se refiere al combate del mercado ilícito de combustibles, del 12 al 25 de diciembre, 580 mil 680 litros decomisados. En lo que va de diciembre, 810 mil 398 litros de hidrocarburos. En lo que va del año, más de 18 millones de litros. En lo que se refiere a estrategia de seguridad, a afectación a grupos delictivos, tres grupos delictivos afertados. El cártel Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, siete células independientes y 49 detenidos, como podemos ver aquí lo que se está viendo. Equipo de trabajo interinstitucional, que estas son las dependencias que lo integran. Y estos son los resultados. Siete estados son los que aportan el mayor número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, como es Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y estos son los del periodo del 12 al 25 de diciembre. Estos son los que se ha detenido. Y estos del 17 de julio al 25 de diciembre, que fue cuando se integró el trabajo interinstitucional. La que sigue. Esto es el resultado del esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional. De todos estos decomisos, la Guardia Nacional aporta el 47 por ciento y otras dependencias el 53 por ciento. La que sigue. En lo que se refiere a atención a desastres del Plan N3, Plan de Marina y Plan de la Guardia Nacional, estos son los efectivos de cada uno de las dependencias. Se atendieron tres sismos, un huracán, el Otis, 25 lluvias fuertes, cinco frentes fríos, nueve accidentes, diez incendios y cinco explosiones. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, se llevaron a cabo 35 operaciones, 25 rescates diversos, dos evacuaciones médicas y un accidente aéreo con dos mil 126 elementos para este tipo de operaciones. La que sigue. Y en lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenemos mil 920 elementos desplegados y destacamentos 18, tres estaciones navales avanzadas. Y esto es lo que se lleva a cabo, seguridad a los polos de desarrollo, a las oficinas administrativas, del corredor, de lo que es todo lo ferroviario, vigilancia, estructura unificada de la plataforma también, transporte de pasajeros y desde luego el transporte de carga. La que sigue. Y en lo que se refiere a pesca ilícita y las redes que se han decomisado, esto es tanto en el Alto Golfo de California como en el Golfo de México, 16 redes aseguradas, mil 200 metros de redes de pesca y productos asegurados, cuatro mil 743 kilogramos. Estas son las operaciones que se han llevado a cabo, este es el personal que está inmiscuido, mil 900 elementos, cuatro embarcaciones, 18 vehículos, una aeronave que es un helicóptero y estas son las inspecciones a 18 personas, a buques, embarcaciones menores, vehículos e instalaciones. Y por último, estos son los resultados positivos con motivo de alertamientos marítimos de trabajo de inteligencia en el Océano Pacífico. Esto fue el 23 de diciembre, 38 millones 860 mil dólares, que fue lo que se afectó a la economía de la delincuencia. A la fecha se llevan 46 mil 881 kilogramos de cocaína decomisadas en la mar. Esto es lo que se les puede informar. Gracias. 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 Están en la torre de control. Así es, señor presidente. Felipe Ángeles. Así es, señor presidente. Ahora nos encontramos en la torre de control de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles y nuestra aeronave se encuentra en las calles de rodaje. En unos instantes cruzará bajo el tradicional chorro de agua que le da el emblemático bautizo a la aeronave en su primera operación. Es una tradición en la aviación mundial y es para desearle el mayor de los éxitos y darle la bienvenida a la industria aeronáutica. Gracias. Corre Lucía, pista cero cuatro central, QNH tres cero decimal dos nueve, ruede vía kilo dos y mantenga fuera de pista cero cuatro central. Decidido kilo dos con tres cero dos nueve, mantener fuera de pista cuatro central mexicana uno siete ocho ocho. Mexicana uno siete ocho ocho, paríamos listo ahí. Mexicana uno siete ocho ocho, pista cero cuatro central, rueda posición y mantenga. Bueno, mantener pista cuatro central mexicana uno siete ocho ocho. Mexicana uno siete ocho ocho, desde la torre de control del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, servicio a la navegación en el espacio aero mexicano, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le damos la más cordial bienvenida a la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación. Regresan en un momento clave, ya que Seneam está realizando la modernización de espacios aéreos más grande que haya tenido el país, lo que resulta en rutas de vuelo más directas, generando ahorro de combustible, restauración del medio ambiente y fortalecimiento de la economía de las aerolíneas en general, con el único objetivo de brindar mejores servicios a los usuarios del transporte aéreo, tanto nacional como internacional. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM, seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 04 central, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120.5, muy buen día. 1688, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegue. Ahí está ya. Señor presidente, nuestro avión está en el aire. Me permite informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que, mexicana de aviación, ha retomado el vuelo. Muchas gracias y felicidades. Vamos a seguir aquí informando a las compañeras, compañeros de los medios sobre este hecho histórico, el regreso de México, el regreso de México, el regreso de México, el regreso mexicana después de muchos años de no volar. Es realmente todo un acontecimiento para que esta línea que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos. Los que están en retiro, los que por circunstancias ya no están en esta línea. Y recordar también a los que se nos adelantaron, pero aquí está su homenaje, mexicana volando de nuevo. Vamos a consolidar esta línea en el tiempo que nos queda en la presidencia. Y estamos seguros que quienes van a sustituirnos van a terminar la labor de fortalecimiento de Mexicana de Aviación. Está Mexicana en muy buenas manos, en las manos de ustedes, que tienen mucha experiencia, que se han dedicado durante años a la aviación. Por eso me gustaría que el general Vega, que es el responsable coordinador, gerente de toda esta empresa, nos explicara, nos contara cómo inició él en la aviación, qué responsabilidad tuvo en la Fuerza Aérea y ahora cuál es su trabajo. Todo esto para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, tengan los elementos suficientes del por qué estamos confiando esta nueva empresa pública a la Secretaría de la Defensa, porque necesitamos que una institución fuerte del Estado mexicano sea la encargada de manejar todas estas nuevas obras públicas que se están haciendo para el desarrollo del país, con presupuesto del pueblo, con dinero de todos los mexicanos, también con el propósito de que ya no se regrese a ese periodo tan dañino que fue el neoliberal, el de la privatización de todos estos bienes que eran públicos y se trasladaron a particulares, que eso ya se termine y que poco a poco, sin violentar el marco legal en la medida de nuestras posibilidades, conforme lo vaya decidiendo el pueblo, siga cambiando la política económica y que se sepa distinguir entre lo privado y lo público y que siempre se cuiden los bienes que son de todos los mexicanos. Y para lograr esto, el recuperar bienes públicos, funciones públicas que son muy importantes para el desarrollo de México, se necesita de una administración eficiente, profesional y desde luego honesta. Y por eso tomamos la decisión de que estas empresas estén en manos, repito, de una institución consolidada, fortalecida como la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene profesionales, oficiales, mandos, en este caso generales, que han dedicado toda su vida al servicio de la patria y actuar con lealtad a nuestro pueblo. Por eso me gustaría que el general Vega explicara cómo empezó como piloto y qué cargo desempeñó y ahora cuál es su responsabilidad y qué piensa de esto. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, buen día a todos. Yo empecé muy joven en la Fuerza Aérea, empecé a los 15 años. Tuve la fortuna de que mi profesor de primer año de secundaria fuera un veterano del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, el profesor Humberto Gamboa Montoya, falleció hace unos días con 104 años de edad. Descanse en paz. Me gradué como piloto en 1976 y tuve la oportunidad de muy joven ir a cursar en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en Administración Militar y me hice oficial de Estado Mayor. He tenido muchas oportunidades. Pude concursar y hacer un curso de aviones Pilatus PC-7 hace tiempo y posteriormente me hice piloto de aviones F-5. Fui comandante del Escuadrón de F-5, es un gran orgullo. También pude ser comandante de un grupo aéreo, comandante de dos bases aéreas, de dos regiones aéreas. Fui director del Colegio del Aire, un gran honor. Y también fui comandante de la Fuerza Aérea, ya sirviendo con el señor presidente, mi general secretario, y muy honrado de esa oportunidad de servir a mis compatriotas. Me retiré el día primero de septiembre y recibí la invitación de continuar colaborando en el Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Solmeca-Maya-Mechica. Es una gran responsabilidad, un reto, pero tengo muy buenos colaboradores, muchos compañeros militares en situación de retiro, militares en activo, personal civil con mucho entusiasmo, colaboran en el grupo y en todas las empresas, las unidades de negocios que tiene este grupo aeroportuario. Como mencionó el señor presidente, la aerolínea próximamente estará fusionada al grupo. Tenemos 12 aeropuertos que administra esta empresa sectorizada, la Secretaría de la Defensa Nacional. Seis hoteles próximamente entrarán en operación en un par de meses. También el Parque de la Plancha en Mérida, Yucatán, es una de nuestras empresas, muy bonito, los invito a que lo visiten. Ahí estará también el Museo de los Ferrocarriles. Tenemos también en Santa Lucía el Museo Kinametsin del Mamut, donde está muy interesante. Acabo de visitarlo con mi familia, mis nietos, mi esposa, mis hijos, mi yerno, muera, es para todos los mexicanos. Y el trabajo que yo hago es hasta el límite de mis capacidades y siempre pensando en el bien de México. Eso es lo que yo podría decirle, señor presidente, es un gran honor, le agradezco la oportunidad y estamos trabajando duro por el bien de todos. Muchas gracias. Sobre la línea que haya quedado, lo de cuántos aviones, cómo van a ir llegando, para dar toda la información. Bien, en lo que tenemos proyectado, se está iniciando la operación con cinco aviones, tres 737-800 y dos Embraer, pero tenemos considerado a partir del siguiente año ya tener a través de una empresa americana hacer la renta de otros aviones Boeing que estarán llegando quizá en el primero y segundo mes otros cinco aviones. También estamos en pláticas con Boeing, con la empresa Boeing para ver aviones en venta de los que tengan disponibles a partir del 2024 y también hacer un pedido de aviones nuevos, aviones para construcción, que estos quizá se tardarán unos dos años. Estamos en espera de las cotizaciones, pero la intención es que durante el 2024, como ya lo mencionó el señor presidente, tratar de fortalecer a la empresa que vaya creciendo, cubriendo los diferentes puntos turísticos importantes de nuestro país, pero también, como se mencionó en el video, también atender las partes donde no llegan las líneas aéreas y que hay necesidad de la sociedad mexicana de contar con este medio de transporte. Es un gran reto, un reto para la Secretaría de la Defensa, para la empresa, para la aerolínea, hacer funcionar correctamente toda la operación y que estará obviamente muy vinculada a lo que son los aeropuertos que tiene bajo control la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Daremos prioridad a atender esas áreas, esos aeropuertos que tenemos ambas dependencias para que se convierta la aerolínea en un motor generador de desarrollo y llevar ese desarrollo a esos lugares, a esos aeropuertos que tienen poca movilidad por la falta de líneas o de vuelos a esos puntos. Estaremos, repito, en ese 24, el próximo año, haciendo un esfuerzo sobre lo que queremos dejar en la línea. Estaremos también fortaleciendo las capacidades administrativas, las capacidades de pilotos, el incremento de tripulaciones, una serie de acciones, todo para llevar a un buen nivel, a un nivel competitivo la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación y pueda volver a retomar esa gran importancia que tenía en nuestro país esta línea aérea. Los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa estarán enfocados a ello, apoyando, apoyando como lo hemos hecho al grupo aeroportuario, a la línea y a lo que se requiera para poder ir incrementando las capacidades. Como citaba, de este compromiso que estamos buscando hacer con Boeing, esto nos va a favorecer mucho porque tendremos esta capacidad de contar con aviones los más modernos dentro de unos dos años, pero eso nos pondrá en un punto mucho muy importante de la relevancia que tendrá la aerolínea con aeronaves de la última generación. Es para nosotros una satisfacción haber cumplido con este compromiso con el señor presidente, pero también haber cumplido con el compromiso que tenemos siempre de servir al pueblo de México. Estos grandes proyectos van enfocados a nuestro pueblo y siempre, como en todas las misiones que cumplimos, es mucho, muy grato poder llevarlas a cabo y tener objetivos satisfactorios o resultados satisfactorios, como en este caso todo o varios meses o muchos meses trabajando en esto y hoy vemos ya el resultado de esta tarea y orgullosos de cumplir, de cumplir con el pueblo de México, de cumplir con el señor presidente, nuestro comandante supremo y de seguir teniendo la oportunidad de servir a México, no solamente en el ámbito militar, sino todas las áreas en las que nuestro personal tiene capacidades, conocimientos y se pueden aplicar para beneficio del país. Son tres, los tres 737-800 son propiedad del Estado mexicano y los otros dos son rentados a una empresa mexicana, así es como iniciamos. Los siguientes Boeing que estarán llegando en lo que es el 24, los primeros meses, son de una empresa americana, hicimos todo un procedimiento de licitación donde fue la ganadora y hemos estado trabajando con ellos para poder tener estos aviones que requerimos. Inicialmente, son 10 aviones Boeing de las mismas características con las que iniciamos y estarán llegando conforme los vayan teniendo ya listos operativos, ya los vamos a recibir para iniciar las operaciones. Estos aviones se rentaron con el aeronave y con las tripulaciones y obviamente dando cumplimiento a lo que tenemos de reglamentación en el Estado mexicano en cuanto a que las tripulaciones tienen que ser de origen mexicano y bueno, todo apegado también a lo que establece la FAC, pero serán 10 aviones que estarán llegando en el 24. Aquí tenemos todas las áreas, los puntos donde llegaremos, toda la infraestructura de los aeropuertos donde se estará cubriendo 20 lugares. Como se mencionó en el video, nuestra base principal será en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la base secundaria será el Aeropuerto Felipe Carrillo. Puerto en Tulum. Son los dos grandes puntos, pero estaremos cubriendo. El día de hoy hay vuelos programados durante todo el día con los aviones 737-800 y también con los Embraer, los más pequeños. El primer vuelo de los aviones Embraer será a Ciudad Victoria y también comentaron que tanto el vuelo que ustedes acaban de observar como el primero también que va a Ciudad Victoria están vendidos completamente los boletos y hubo una respuesta muy importante de la sociedad. Rápidamente se ocuparon todos, todos los lugares. ¿No se ha permitido llegar a Puerto de Veracruz? Creo que no lo tenemos ahí considerado. Aquí vimos una parte y el primer aspecto que tomamos en cuenta fueron las partes donde había mayor movimiento de líneas y la segunda donde era necesario llegar a lo mejor por la lejanía, por la restricción de otras líneas de llegar a los puntos. Pero este es un plan inicial, esto es con lo que comenzamos, con lo que tenemos planeado, pero conforme vayamos obteniendo mayores recursos en aeronaves podemos ir ampliando y también tenemos que ir reajustando. Esto es lo que pensamos en base al acercamiento que tuvimos con la FAC, con las empresas que nos auxiliaron para poder hacer nuestro planeo y es una primera fase del plan y conforme vayamos viendo el comportamiento de los vuelos pues iremos cubriendo diferentes lugares, diferentes aeropuertos que no están considerados aquí. Pondría de ejemplo Tamuín, aquí tenemos Tamuín, ese aeropuerto, hay un proyecto para ampliar pista y que nos permita ir a ese punto, poder llevar a la población, a la sociedad que requiera. También tenemos un proyecto para ampliar el aeropuerto del norte donde se ampliará la pista para que no nada más lleguen aviones pequeños, sino que podamos utilizar ese aeropuerto para que lleguen los 737-800 a ese aeropuerto y permita también a la sociedad tener esa posibilidad de llegar ahí, pero eso lo iremos cubriendo poco a poco. ¿Cuáles son las empresas generales que van a realizar el arrendamiento? ¿Cuál es el nombre de las empresas? No recuerdo ahorita el nombre de la empresa. Bueno, sí, aquí en Nacional sí es TAR, TAR es a quien le estamos haciendo el arrendamiento de los aviones pequeños, pero la americana no me acuerdo cómo… ¿SAT? ¿La americana? ¿SAT Holding? SAT Holding es la empresa americana con la que hicimos ya el contrato para… ¿Y ese de la aerolínea? Hay personal que se contrató de la antigua aerolínea, ese personal que tenía capacidades, que fueron… Todos pues llevaron un proceso de selección, quienes quisieron acercarse con nosotros a a laborar y fueron contratadas. También creo que de Areumar, hubo gente de Areumar que se acercó a este proceso, pues obviamente no podíamos desperdiciar esa gran experiencia que tienen las personas que han trabajado. ¿Cómo se está siendo subsidiada y que no hay piso parejo? Que todos los mexicanos estamos subsidiando a mexicanos y que eso no es justo que viene en un momento malo para la aviación mexicana. Los precios que se establecieron fueron en base a los costos de operación y lo que debe de haber de ganancia, pero no hay esta parte. Sí, tendrá que llegar un momento en que la empresa tenga que ser ya autosuficiente, como lo va a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el propio Tren Maya, tendrán que tener su proceso para poder ser empresas que puedan por sí solas obtener los recursos de operación. Ahorita necesitarán de presupuesto para operar y iniciar todo lo que es el trabajo tan intenso que se involucra el hacer operativo una línea aérea. No lo tengo, creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero esa proyección también está vinculada a poder ya tener los 10 aviones que se contrataron con Sat Holding. Entonces, a partir de que los tengamos, que ya tendríamos la flota completa para inicios de operación, de ahí haremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea. Ahorita no lo tenemos ajustado porque no ha cumplido todavía la empresa hasta el 24, como mencioné, estaremos llegando o nos estarán enviando los aviones y haremos ese ajuste. Por ejemplo, de Rusia con Ucrania y además en estos rescates de Israel, ¿estos aviones de la Fuerza Aérea se van a hacer reemplazados o simplemente ya la selena les va a dar por su vida? ¿Qué va a pasar? Ya los aviones dejaron de pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana, ya son aviones de la línea aérea, pertenecen al Estado Mexicano, siempre han pertenecido al Estado Mexicano, nada más los teníamos dando servicio en la Fuerza Aérea Mexicana. Se pasan allá, ya no serán controlados por la Fuerza Aérea. Si hubiese necesidades, tenemos otros aviones, no con las mismas capacidades, pero tenemos aviones Hércules C-130, tenemos aviones caza, también son aproximadamente 40, 50 personas que pueden trasladar, tenemos aviones con menores capacidades, 18, 20 personas que, bueno, no todos tienen la capacidad para poder de la misma manera que lo hacíamos con los 737-800 ir, como fuimos a Turquía, como fuimos a Europa, no va a ser tan sencillo, pero lo que es el continente americano lo podemos cubrir con los aviones que tiene la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cuánto fue la no tengo el dato de cuándo, pero están ya en la página, ya la aerolínea tiene su propia página de internet, ya tiene ahí todos los destinos con las fechas, repito, hasta fue cuando se puso la información en la página fue muy rápido cubrir todos los lugares, entonces la gente está pendiente y ahí ustedes pueden ver la información sobre horarios y lugares donde estarán volando nuestras aeronaves de la línea aérea. ¿Puedo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Oiga, vamos allá, allá, allá. Miren, es muy importante el día de hoy porque se vuelve a funcionar, vuelve a funcionar mexicana, vuelve a volar mexicana. todo esto está lleno de historias e implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron el periodo de inicio del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas, para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas, cuando se habla de empresas públicas son empresas del pueblo y tenía dos líneas aéreas, por ejemplo, mexicana y Aeroméxico. Tenía los ferrocarriles nacionales, todos los ferrocarriles, todos los aeropuertos, todos los puertos, las empresas de telefonía, donde se podía hablar por teléfono, la más importante. Tenía la mayoría de los bancos, tenía todas las empresas mineras donde se producía el oro, la plata, el cobre, el cobre, tenía la producción del petróleo, toda la industria eléctrica, tenía plantas para producir todo el fertilizante, fertilizante, tenía plantas para producir gasolinas, diésel, tenía plantas para producir los petroquímicos, las tierras de México pertenecían a los campesinos, la mayoría de las tierras existía elegido que era una propiedad social. Más de la mitad del territorio era propiedad comunal y ejidal. Todo eso se tenía y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares, todas esas empresas públicas. y se lleva a cabo un gran fraude. Claro que para llevar a cabo este traslado de empresas públicas a manos de particulares engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas, que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono porque fallaba muchísimo, no se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo. los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes, pero además había mucha corrupción en todas esas empresas, cosa que era cierta. entonces todo eso lo aprovecharon, toda esa propaganda para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? Los gobernantes o los amigos cercanos a los gobernantes y ¿cuánto pagaron? por esas empresas porque se habló de que con lo obtenido, con la venta de esas empresas se iba a beneficiar al pueblo. Pues prácticamente no se obtuvo nada porque se remataron. si una empresa valía mil millones, la vendían en abonos en 50 a los amigos o a prestan hombres. Eso sucedió desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero se intensificó ese remate con Salinas de Gortari. él fue el que entregó más empresas y todo lo hacían legal, aparentaban subastas. A ver, ¿quién da más? pero ya de antemano se sabía quién se iba a quedar con un banco, quién se iba a quedar con una empresa. Por ejemplo, se quedó con teléfonos de México Carlos Slim, pero como ambicionaba teléfonos de México Roberto Hernández y se molestó mucho porque no le correspondió a él teléfonos de México. A él le dieron Banamex, pero no crean que se lo dieron así, a ti te toca. No, simularon una licitación de a él le correspondió Banamex. Luego negociaron con otro grupo, con otras personas para entregar Bancomer y resultó que el que obtuvo casualmente el segundo lugar en Banamex fue al que le dieron Bancomer. Pero ya habían negociado también a quién le iban a entregar vital. Y el que quedó en segundo lugar cuando entregaron Bancomer, a ese le tocó vital. Y así en un año entregaron como 20 bancos a sus cercanos o a sus allegados. De esa manera pues se entregaron las líneas aéreas. ¿Ustedes creen que en ese entonces Reforma dijo algo? El periódico Reforma no podía decir nada porque al periódico Reforma lo ayudó Salinas de Gortari. El periódico Reforma nace durante el gobierno de Salinas porque tenían el periódico El Norte en Monterrey todavía lo tienen, pero querían ampliarse a todo el país y a Salinas le convenía. Las líneas aéreas también como surge Mexicana, como surge Aeroméxico, pues eran empresas públicas. Viene la elección del supuesto cambio que promueve Fox y este señor Azcárraga, su nombre Gastón Azcárraga, era de los dirigentes empresariales de la cúpula empresarial y él apoya a Fox, era dueño de una empresa hotelera de un grupo de hoteles en todo el país y era dueño del hotel Fiesta americana que está donde existía la glorieta de Colón. de Colón. Ahí vivió durante la campaña Fox. Ahora me llama la atención porque estaba yo viendo, no sé si sea cierto, de que también el presidente Milley vive en un hotel de lujo en Buenos Aires, nada más que tampoco eso se se va a publicar en el reformo. Pero bueno, lo apoya este señor Azcárraga a Fox. Llega Fox, eso para los jóvenes, porque estamos hablando del 2000, ya estamos terminando el 23 y al poco tiempo la entrega mexicana al señor Azcárraga. Y luego el señor Azcárraga maneja muy mal la empresa, la quiebra, porque esa es también la preocupación de nuestros adversarios. ¿Se va a manejar eficientemente mexicana ahora? La respuesta es sí, porque se va a manejar con honestidad, no la van a manejar ladrones. Entonces, la quiebran, pero como era parte de lo mismo, porque este señor Azcárraga, cuando la campaña de Calderón era el presidente de la sociedad de negocios, ¿cómo se llama? Eran de hombres de negocios, pero ahora ¿cómo se llama? Consejo Mexicano de negocios. Consejo Mexicano de negocios, es el presidente. Cuando hicieron la faramalla de contar los votos un miércoles, la elección del 2006, desde luego fue el domingo y ahí en el PREP hacen lo que les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Pero todavía para que doliera más a millones de mexicanos hicieron un circo, un teatro con conductores de televisión. Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Lorede Mola, Denise Merkel, y ellos están todo el día en control remoto dando a conocer los resultados del conteo todo armado y a diferencia de lo del PREP, en donde siempre iba arriba Calderón y como a las dos de la mañana que iba yo cruzándolo extrañamente se mantiene arriba. Pero desde que inicia el conteo del PREP, porque el cuñado de Calderón era el encargado del conteo de los votos y de Brando. Todo esto para los jóvenes, pues, eso se se olvida. entonces el día de la elección siempre Calderón arriba, 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 hasta la medianoche que se dé el cruce, se iba a dar el cruce y no se dio y ya supuestamente gana él. Nada más para que tengan una idea, al día siguiente, en la mañana, él ganaba con un punto y fracción y al día siguiente nada más decimos que hay casillas no contadas y en 24 horas pierde medio punto en el PREP. arreglan ahí. Bueno, pero el miércoles que es el conteo es al revés, empiezo ganando yo todo el día arriba y esto en la televisión. fíjense la perversidad para que a medianoche me cruce Calerón. Bueno, como fue todo el día del miércoles que iba yo ganando, imagínense la gente, la alegría, la ilusión y la perversidad, los mismos empresarios, ahí viene lo del señor Gastón Azcárraga, se preocupan qué está pasando y mandan a preguntar a los pinos, a Fox, que sí, qué pasaba. Y tengo el documento, ahora que va a salir el libro, ahí lo van a ver, en donde le mandan a decir de los pinos a Gastón que le diga a otros empresarios que no se preocupen, que todo está arreglado, que había un encuestador, existe, un señor Beltrán, que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari, que decía que no se preocuparan que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado. Tengo el documento. Entonces, como Gastón era el presidente, le estoy hablando de ya dueño de Mexicana, pues se le hizo fácil, si le habían ayudado en el frago de Calderón, quebrar Mexicana, durante el gobierno de Calderón en el 2010. ¿Y qué hizo Calderón? Nada. Pero no sólo eso, hablando de aviones, como también a Calderón le ayudaron otros empresarios, como Roberto Hernández, como un señor de Chihuahua, que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Barraza, a ellos en pago por ayudarle en el fraude electoral, les dio Aeroméxico. Al final el pueblo se quedó sin sus líneas aéreas, porque eran empresas públicas. ahora Aeroméxico ya sus acciones no son en su mayoría de mexicanos, sino de un fondo de inversión extranjera. por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es un hecho histórico, es el rescate de una empresa pública después de todas estas historias de corrupción, de influyentismo y de muchas injusticias, porque dejaron sin trabajo a miles de empleados de mexicana y también han socavado debilitado los contratos colectivos de los trabajadores como han querido y eso tenemos nosotros que cuidarlo para que no suceda, porque las sobrecargos quienes hacen trabajo, quienes dan el servicio tienen que trabajar muchísimo, ya no es como antes, porque pues no les importan los trabajadores y esto pasó también para no olvidar con la industria eléctrica, acuérdense cómo despidieron a 40 mil trabajadores, Calderón en la industria eléctrica. Por eso es importante lo de hoy, cómo es importante el regreso de los trenes de pasajeros, imagínense lo que hace Cedillo, entregar los trenes todas las vías, 20 mil kilómetros de vías férreas a particulares, a dos empresas y él se va terminando la presidencia a trabajar de asesor de una de esas empresas. Pero podríamos hablar también de lo que significó la decisión que toma Cedillo de convertir las deudas privadas en deuda pública, porque Banamex, todos esos bancos que privatizaron y todas las empresas fueron rescatadas con dinero del pueblo. Se las entregaron, en caso especial los bancos, los entregaron, los saquearon y luego con dinero del pueblo se rescató a los banqueros. Una deuda de tres billones de pesos. ¿Saben cuánto dijo Cedillo que iba a costar el rescate bancario? Búsquenlo, creo que está en el segundo o en el tercer informe. Dijo que iba a costar 170 mil millones y hasta ahora son tres billones la deuda. Y todavía quieren que continúe lo mismo el saqueo, pero bueno que los banqueros que fueron rescatados por Cedillo consideren a Cedillo como un buen gobernante tiene cierta lógica, pero que un ciudadano aspiracionista conservador lo considere buen gobernante o es que no tiene información o es que es masoquista fanático conservador pero somos libres eso es lo bueno que aquí no es como en Argentina que van a movilizarte quieres protestar y tienes que pagar no aquí no aquí es gratis no este no hay censura somos libres los mexicanos nada más que estamos viviendo un momento muy interesante un momento estelar en la vida pública porque nos toca desmontar toda esa retaíla de mentiras todo ese plan manipulador que le sirvió para engañar a millones de mexicanos y así los tenemos ahora todos los medios con honrosas excepciones no sólo al Reforma al Universal al Milenio a las televisoras la radio ahora me tocó porque como ayer fue descanso estaba yo viendo a Fórmula no que obras inconclusas que mucha violencia que amarga Navidad en Acapulco así violencia lo de Villahermosa no 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 se enteraron hasta en el Vaticano fue la nota afortunadamente no pasó a mayores pero como difundieron todos y fíjense y ojalá y así siga pasando este fin de año como no nos reunimos ahora hoy revisamos lo de seguridad de cuatro días a ver por qué no lo pones y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios o sea que la gente está en en su fiesta de navidad qué bueno yo aquí me asomé ayer al Zócalo estaba yendo y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el centro mire del 21 al 25 en homicidios en todo el país bueno en estos cinco días hubieron siete estados sin un homicidio pero escuchen la radio es otro país 59 64 58 65 y 61 el 24 65 ahora pon de favor los homicidios de todos los gobiernos en promedio diario ah pero no tenemos el promedio diario porque lo que hubo en los cinco días un promedio de 60 esto es el de nosotros si miren en el 18 el promedio 101 100 100 es 20 98 91 82 estamos hablando de los cinco días de un promedio de 60 65 y vamos bajando y quieren que les les dé otra buena noticia aunque no les gusta los conserva el peso el peso bajó de 17 no se había visto en muchísimo tiempo ah ahí está este es el promedio que traemos ¿cómo le va a hacer Chumel Loret de Mola ¿cómo se llama el que me dijo que era neoliberal muy orgulloso Zuckerman el otro hay un experto también no 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 este que era conductor de un programa de radio que dice que dijo que había tenido una reunión con Macario Estetino y no sé con quién y que el dólar iba a estar costando el fin de año 25 pesos búscalo creo que es este Ferriz de Con no como no puro experto a ver si lo encuentra o a lo mejor es falso así lo dijo nada más que no se enojen porque yo no me enojo yo entiendo yo entiendo que así son estas cosas ¿no? ¿por qué ya no voló en el vuelo inaugurado? porque he estado viajando mucho bastante fíjese que el fin de semana estuvimos bueno primero inauguramos la presa de Santa María en Sinaloa luego estuvimos inaugurando la primera etapa de agua saludable para la laguna luego sí Salina Cruz a Coatzacoalcos pero al día siguiente hice el recorrido de Coatzacoalcos hasta Teapa de supervisión de la vía y estuve en Teapa Tabasco y luego en Villahermosa al día siguiente de estos hechos delictivos estuve ya y me informé de lo que sucedió y regresé como a las 11 12 de la noche del 23 entonces volvernos a subir ahora pues y tengo también trabajo aquí bastante porque tengo que entregar el día 2 de enero el libro a la editorial Planeta y me falta me falta revisarlo la última revisión y la actualización de cifras porque quiero que se den resultados hasta finales de año entonces tengo tengo trabajo aquí por eso muy bien bueno vamos a a estar en supervisión voy a la refinería de de Tula a ver el avance de la planta coquizadora es muy importante que se sepa que no sólo estamos rehabilitando las seis plantas de refinación que nos dejaron que estaban ya abandonadas no les daban mantenimiento querían que se convirtieran en chatarro estaban produciendo 38% de su capacidad ya las levantamos a 65% por primera vez hemos llegado a procesar en esas seis refinerías un millón de barriles diarios pero año con año estamos metiendo inversiones a esas refinerías de alrededor de 12 mil millones por año desde que llegamos pero no sólo son esas refinerías compramos la de Deer Park que esa está operando al 90 por ciento 92% esa refinería está procesando 340 mil barriles les recuerdo que la compramos en 600 millones de dólares y al año no a los seis meses ya la habíamos pagado esa refinería tiene una utilidad ahora de 500 millones de dólares ¿saben cuál fue la historia de esa refinería? que Salinas de Gortari en vez de hacer una refinería en México se asoció con la Shell hicieron la refinería en Houston y el gobierno de México aportó el 49 por ciento del valor de las acciones y la Shell el 51 y como la Shell tenía la mayoría no sólo administraba sino decidía qué hacer con las utilidades y Pemex prácticamente nunca recibió utilidades entonces por eso tomamos la decisión a lo mejor lo van a leer algún día un reportaje en el reforma de comprarla y pues fue para decirlo en términos mercantiles un buen negocio pero no sólo es rehabilitar las seis comprar dir par terminar la de dos bocas que es para 340 mil barriles sino dos plantas más que son como refinerías que se llaman plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolina esto significa que se le da valor agregado al combustóleo se vende más cara la gasolina y no se contamina entonces estamos creando estas construyendo estas dos plantas una en Tula las dos con una inversión estimada de seis mil millones de dólares una en Tula y otra en Salina Cruz entonces la de Tula sí me va a tocar inaugurarla y la de Salina Cruz va a quedar la obra civil y a finales del año próximo ya va a estar produciendo pero esto va a significar que a finales del año próximo vamos a ser prácticamente autosuficientes en gasolinas ya no se va a comprar la gasolina en el extranjero ese es el plan aquí está luego de un profundo análisis económico Macario Chetino Luis Pasos Gustavo de Hoyos y un servidor podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023 la deuda escala el sector económico espera y la inversión no confía ojalá y sigan haciendo estos pronósticos porque nos ayuda mucho vámonos por allá ahora ah perdón no 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 lo debí decir desde el principio este mi más profundo pésame este por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana lamentamos mucho su muerte le decíamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación les enviamos nuestro abrazo cariñoso les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares a sus amigos muchos amigos de Armando en Coahuila en Durango en Nuevo León en todos lados un abrazo a todos sus familiares lo lamentamos mucho tuve la oportunidad de conocerlo estuvimos juntos nunca chocamos y teníamos diferencias pero nos respetábamos él supo respetarme yo también cuando venía ahora la elección de Coahuila él había declarado algo en contra de Morena o en contra mía creo que de Morena y en ese entonces yo todavía participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento al que milito el movimiento del que soy parte y me preguntaron que porque no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no a nadie hay que dejar afuera y ganó la encuesta y luego este también buscaban la forma y el que gana una encuesta pues es porque el pueblo quiere porque la gente así lo quiere y esa es la regla que se debe de respetar entonces sí lamento mucho su fallecimiento de Guadiana estuvimos juntos recorriendo Coahuila tu estado de la zona carbonífera por ahí era y bueno vamos a la agenda les decía que vamos el miércoles a tener una reunión con una comisión que viene de Estados Unidos nosotros los invitamos para que se trate el tema migratorio va a ser una reunión el miércoles mañana si es que yo pensaba que era lunes hoy este al mediodía a las 12 vamos a tratar el tema migratorio luego ya el 28 vamos a estar aquí con ustedes bueno mañana también el 28 el 29 vamos a ir a la farmacia les invito como al mediodía y luego yo voy a ir allá a Tula ya me quedo por allá porque vamos a Huehuetoca a la farmacia y luego a Tula o vamos primero a Tula y luego a Huehuetoca estamos viendo eso pero es el 29 el 30 me tengo que ir por la tarde a Cancún porque el 31 vamos a a inaugurar el tren de Cancún a Palenque y ya el 31 me quedo en Palenque el día 2 la mañanera va a ser en Villahermosa el día 3 la mañanera va a ser en en Mérida Yucatán porque vamos a ir a Motul a la tierra de Felipe Carrillo Puerto cumple se cumplen 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto que el próximo año va dedicado a él fue un gran dirigente defensor de los mayas Felipe Carrillo Puerto no tienes ya la vez pasada si la imagen así como este que es el del 23 este es 24 así vamos a cerrar el primer año fue dedicado a Zapata que fue el 19 también el aniversario de su asesinato los 100 años lo asesinaron el 10 de abril de 1919 en Chinameca una traición de Guajardo el 20 Leona Vicario defensora de la independencia compañera de Andrés Quintana Roo independentista escritora se le enfrentó en una muy buena polémica al asesor del conservadurismo Lucas Alamán y lo puso en su sitio en su lugar y luego se lo dedicamos cuando la 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 toma de Nochitla sí fue el 21 y el 22 a Ricardo Flores Magón también los 100 años 100 años de su asesinato se lo estrangularon el 20 de noviembre del 2022 perdón de 1922 de 1922 fue el 22 sí fue el 22 ¿no? sí era Obregón presidente pidió su indulto había estado siempre en la cárcel Ricardo Flores Magón le dieron el indulto no quería él hay un texto bellísimo de él donde se niega aceptar el indulto lo tuvieron que dejar libre pero en la madrugada del 20 de noviembre lo estrangularon en la cárcel en Estados Unidos el día que iba a salir claro que manejaron en el parte médico que había sido un infarto pero se supo que lo habían estrangulado lo trajeron en ferrocarril todo en ese tiempo todo era ferrocarril y en todas las estaciones lo bajaban y les hacían sus homenajes estaba muy fuerte en ese entonces el sindicato de ferrocarrileros por lo mismo y era un sindicato revolucionario hasta que le dieron repuntura aquí con su homenaje y está enterrado en el panteón de las personalidades ilustres este año Francisco Villa también asesinado en Parral acaba de pasar acaba de pasar fue en mayo no lo del asesinato de Villa 1923 pero acabamos de estar estuvimos en la coyotada 20 de julio también esa es una historia de cómo lo asesinan si leen el libro nuevo ahí van a leer una versión sobre el asesinato sobre el asesinato de Villa y este también a Felipe Carrillo Puerto lo asesinan el 3 de enero del 24 él estuvo con Zapata fue revolucionario y luego gobernó Yucatán y gobernó para los pobres para los indígenas y se impulsó mucho la educación y la participación de las mujeres en la vida pública y es historia es leyenda en Yucatán en el pueblo de Yucatán entonces por eso vamos a dedicar a él el último año del gobierno y lo de peregrina ya es otra cosa ya es muy bella la historia de peregrina pero eso se las dejo de no de tarea porque ustedes lo saben pero es bellísima la composición la historia y todo muy bien pues nos vamos a ver señor presidente buenos días soy Tere Mora Guillén corresponsal del corporativo imagen del golfo al que pertenece en el diario del Istmo y el periódico imagen de Veracruz señor mi primer pregunta sería Tecolutla es una de las zonas más importantes para el turismo en Veracruz por su cercanía a la ciudad de México y con lo ocurrido en Guerrero con el huracán Otis se convierte en un destino viable para los viajeros del centro del país sin embargo sus pobladores sufren la falta de capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad ya que son constantes los cortes de luz que tardan de uno a dos días en restablecerse particularmente en las fechas de mayor afluencia de turistas además de ser una mala imagen afectan los comercios restaurantes y hoteles estos apagones perjudican a toda la población otra situación que se presenta es la carretera Federal Gutiérrez Zamora a Tecolutla son 11 kilómetros que se encuentran en muy malas condiciones ¿se podría ayudar al pueblo de Tecolutla para aprovechar su potencial y vocación turística de la que viven miles de familias? Sí, vamos viendo con la Comisión Federal de Electricidad y también en comunicaciones para el mantenimiento de la carretera existe y se no se inauguró sino se abrió el tránsito de la autopista desde cerca de Cardel hasta Tuxpan ahí cuando llegamos estaba detenida la autopista tardó como dos años así si no es que más porque no se hacían unos bordos para proteger a los pobladores Paso Largo se llama ahí y se resolvió el problema ya funciona la autopista y ya una parte de ese camino de la carretera libre ya se arregló pero debe faltar esta otra parte entonces lo vamos a ver y lo mismo lo de la Comisión Federal de Electricidad muchas gracias señor la segunda pregunta señor presidente la Universidad Veracruzana es actualmente una de las universidades más grandes del país y también más consolidadas por su calidad educativa por ley la Universidad Veracruzana debe recibir anualmente un presupuesto de 4% del presupuesto estatal que garantizaría su autonomía en cuanto a recursos sin embargo la asignación que se destina queda corta para cumplir con este monto haría el exhorto desde este espacio para que se cumpla con darle lo que le corresponde sí las universidades tienen que tener todo su presupuesto desde el que estamos no se ha dejado de apoyar a las universidades públicas y siempre se les ha considerado un aumento nunca se han quedado por abajo de la inflación las universidades públicas y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día muchas gracias y mi última pregunta señor presidente el pasado 8 de diciembre cuatro trabajadores fueron reportados como desaparecidos luego de acudir a pagar una multa de tránsito a las oficinas del municipio de camerino Zeta Mendoza luego de estos hechos los dos elementos que conforman la corporación estatal dejaron de asistir a trabajar y el comandante fue detenido cinco días después de darse a la fuga el gobierno federal podría dar algún seguimiento al caso para dar seguridad a las familias de que se hará justicia y podría haber un reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales ante la incertidumbre que existe en este corredor del Valle de Orizaba sí incluso yo voy hasta el día 7 voy a Río Blanco voy a la conmemoración de la huelga más que nada lamentablemente de la represión del día 7 de enero de 1907 voy a estar allá es un domingo voy a estar en en Río Blanco adelante buenos días presidente buenos días a todas y a todos Nancy Flores de la revista Contralínea presidente en los próximos días México ya va a tener que contestar o dar su respuesta en este panel por el maíz transgénico esta controversia que han solicitado y sobre todo promovido las transnacionales estadounidenses tenemos la posibilidad de que en esta contestación que ya pues estamos próximos a dar se pudiera revertir la carga de la prueba como lo dicen los abogados es decir sin México contra demanda entonces serían estas transnacionales las que tendrían que demostrar que el maíz transgénico no es dañino para la salud se sabe incluso estas transnacionales han sido demandadas allá en Estados Unidos y han perdido los juicios millonarios han tenido que pagar por estos pues enfermedades que causan en la población de allá se sabe los cánceres que son muy comunes relacionados con transgénicos y con glifosato en este sentido presidente preguntarle si pudiera su gobierno a través de la consejería jurídica de la presidencia y también de la secretaria de economía que es la que lleva todo este asunto revisar el tema de la contrademanda sobre todo entendiendo que el decreto presidencial que usted emitió al inicio de su gobierno pues buscaba precisamente salvaguardar la salud pero sobre todo la soberanía alimentaria de México y México pues es centro origen de este grano y todas las diversidades estarían amenazadas por el maíz transgénico si estamos participando con ACIT tiene a su cargo la investigación voy a pedir el informe de cómo van ellos están absolutamente convencidos de que es un maíz dañino para el consumo humano que se puede aceptar la importación para forraje pero que no se puede permitir para consumo humano además nosotros somos afortunadamente autosuficientes en maíz blanco para consumo humano y ellos sostienen lo contrario por eso es esta controversia pero tenemos nosotros que defender el que no se permita el maíz transgénico en ese mismo sentido presidente usted hablaba en este momento pues justamente de cómo este maíz transgénico pues si genera daño preguntarle porque en las importaciones los genetistas que defienden a la diversidad de los maíces que tenemos en México dicen que hay mucha probabilidad de la contaminación de maíces en México si este grano se importa vivo es decir si tiene capacidad de germinación ellos proponen que existe un método de calor meter a un proceso de calor a estos granos que se importan y con ellos se le quita la capacidad de germinación y todos estos accidentes que ya se han dado donde maíces mexicanos se contaminan con estos transgenes pues se pudiera evitar eso ya se hace con el mango que México exporta a otros países incluso a Estados Unidos entonces preguntarle presidente si también se pudiera ver esa posibilidad de que se establezca un método para hacer seguras y viables estas importaciones de maíces transgénicos y que no lleguen a contaminar el maíz mexicano sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que México ya tuvo con el algodón transgénico se permitió en el gobierno de Felipe Calderón que se sembrara en el norte del país sin embargo la contaminación llegó hasta el sur y actualmente todas las plantas de algodón todas las variedades son transgénicas incluidas las silvestres y cosas como tan básicas como nuestra ropa hecha de algodón o los cotonetes los pañales las toallas sanitarias ya vienen con algodón transgénico precisamente por toda esta contaminación si vamos a ver todo lo que nos corresponde para que se evite el que se contaminen los maíces nativos es algo que tenemos que cuidar el maíz es en efecto originario de México y sin maíz no hay país yo no creo que haya es cuestión de gusto pero no creo que haya un alimento tan nutritivo y sabroso como la tortilla se le pone siempre algo alguna proteína ya sea frijol es proteína y la salsa es vitamina es lo más completo que puede haber un taco o sea a ver que nos digan los nutriólogos pero la tortilla es carbohidrato el nopal y el frijol el haba es proteína y la salsa de tomate es vitamina es equilibrado no me gusta decir balanceado porque eso tiene que ver con otra cosa pero es un alimento equilibrado además la pura tortilla solo con sal ya ya me dio hambre vámonos a desayunar vámonos vámonos ya vamos a la foto ¿no? ahora aquí los que como decía Zapata los que no tengan miedo que pasen la quemada siéntese 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 vengan vengan ustedes para que vean lo que se siente siéntese quiero Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.